Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero digo a casa de la noche La molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mis problemas Para nuestro futuro yo no sé por qué me celas No soy un santo, tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo es porque ando con mis panas Somos por los opuestos y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer si así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami, no me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena, tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Que ahí vamos Ah, ah, ah Ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía Nena, nena, tranquilícese One, two, three, let's go No tenerte en mi vida, vida mía, mami Ah, 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 ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Y ahí vamos Ah, 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 ah Que pena me daría Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos Siempre te siento presente Y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle Resolviendo mis problemas Es pa' nuestro futuro Yo no sé por qué me celas No soy un santo Tampoco ando en cosas malas Cuando no estoy contigo Es porque ando con mis panas Somos por los opuestos Y por eso nos gustamos Que mal le vamos a hacer Y así nos enamoramos Y ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Ah, ah, ah Que pena me daría No tenerte en mi vida, vida mía, mami Todos los días yo la tengo que ver Así peleemos primero, mi mujer Mami No me celes tanto Que yo siempre me conmuevo con tu llanto Nena, nena Tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Nena, nena Tranquilícese Que en la calle a nadie besé Yo solo tengo ojos pa' usted Relájate, despreocúpate Y a la calle a nadie besé 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 Nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Si vamos ¡Gracias!